Gracias. 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 Estamos en contacto. Venga. ¿Está puesta la presentación ya de Loreta? Sí. Sí. Vale. ¿La mía yo la puedo lanzar allá? para no beber la botella no, porque aquí no se vea hasta que no se vea que la pusieron no de la vida ah, perfecto perfecto, muchas gracias gracias bueno, estamos listos para continuar vamos tomando asiento por favor Miguel Ángel levantó mucho esta silla yo estoy aquí abajo no, es que me voy aquí abajo al lado de mi granja y digo, ¿por qué está él tan alto? que yo no soy enano bueno, vamos a continuar con con la sesión a empezar la sesión específica ya de K171 y en la sesión de esta tarde vamos a hacer tres presentaciones sobre el seguimiento de los proyectos que hay ahora mismo abiertos de las convocatorias 2022 y 2023 y al final de las tres presentaciones de las personas que veis aquí abriremos el turno de pregunta ¿vale? y entonces va a empezar Loretta Paula Azcaite gestora de proyectos y punto de contacto de dimensión internacional de la unidad de educación superior que nos va a hablar del ciclo de gestión del proyecto y situaciones especiales así que Loretta cuando quieras pues muy bien ¿se oye, no? ¿sí? ¿acércate? ¿más? sí, porque ese micro es que luego ah, sí muy bien bueno, pues bienvenidos a la sesión de la tarde tenemos un reto por delante despertar a todos y hacer K171 más interesante que si es posible así que allá que vamos nosotros tres nuestro mini equipo de dimensión internacional vamos a compartir hoy con vosotros los proyectos que están en marcha que llevan ya uno o dos años en vuestras manos en vuestras mesas en gestión y queremos pues un poco ver donde nos encontramos y qué es lo que nos gustaría que tengamos todos en cuenta para hacerlo mejor si cabe o estar atentos a algunos aspectos clave para finalizar los proyectos de 2022 por ello como veis en el índice pasaremos un poco el seguimiento el siguiente paso que sería el informe intermedio grado de ejecución como no y aspectos a tener en cuenta bien pues el seguimiento ahora mismo entre todos vosotros tenéis 154 proyectos abiertos es decir 67 del año 2022 y 87 del año 2023 y ahora como habéis visto en la resolución se unen otros 90 proyectos con la convocatoria 2024 así que vamos a mejor la mayoría de estos proyectos son de la duración máxima de 36 meses y unos cuantos han optado por la finalización más breve vosotros estáis trabajando con las dos plataformas de gestión principalmente con el módulo de beneficiario y la plataforma interna Ulises la que ya ha comentado Fernando esta mañana y luego repasaremos un pequeño recordatorio específico para K171 Luis Luis más adelante comentará sobre todos los cambios que se puede hacer y cómo y cuándo se debería hacer de vuestros proyectos cambios administrativos o cambios que llevarían a una enmienda unilateral o bilateral y Leticia comentará sobre el informe final que es lo que tenemos que tener en cuenta porque los proyectos de 2022 unos cuantos como veis finalizarán ahora dentro de un mes y tendrán un par de meses para presentar su informe final pero bueno los que seguís adelante con los proyectos creo que estamos ya en la fase de ir aprendiendo y familiarizándonos con la terminología y la rutina de trabajo para ir preparando los informes finales bien algunos de vosotros aquí habéis recibido a lo largo del mes de junio una comunicación por nuestra parte como resultado del seguimiento que hemos hecho un seguimiento específico a principios de junio nos hemos comunicado con vosotros en casos extremos es decir no hemos hablado con vosotros no hemos preparado notificaciones individuales a todos 154 proyectos sino que hemos contactado solamente los que por ejemplo ya podrían solicitar el segundo informe intermedio es decir queremos pagar pero necesitamos que nos digáis quiero que se me pague los que tienen por ejemplo Ucrania y tienen Rusia pero todavía no han solicitado su enmienda pueden hacerlo hemos hecho como un pequeño recordatorio o a los proyectos que tienen el grado de ejecución muy bajo y están a punto de finalizar sus proyectos nos hemos puesto a vuestra disposición para ayudaros a actualizar los datos en la herramienta de BM o módulo de beneficiario además del seguimiento periódico me gusta compartir con vosotros este seguimiento constante que tenemos con vosotros a lo largo de estos dos años hemos gestionado casi 300 cambios hemos tramitado 300 solicitudes de todo tipo entre cambio de representante legal de contacto todo esto se ha tramitado a través de la plataforma Ulises alta baja de socios enmiendas informes intermedios cambios de duración etcétera es decir que es un trabajo constante que estamos realizando si ves algo pendiente todavía pues os acercáis y seguimos hablando pero en principio estamos en comunicación con vosotros y salvo dos o tres situaciones con las que ya hemos comunicado personalmente entendemos que estáis atendidos por nuestra parte en este aspecto bien pues nos situamos ahora en el año dos mil veintidós en las convocatorias dos mil veintidós los sesenta y siete proyectos donde se encuentran ahora es decir los proyectos han gestionado los datos y la financiación que se le ha comunicado a través del convenio beneficiario han presentado su informe intermedio y ahora mismo pues les queda un año o unos meses para terminar sus proyectos los proyectos que no han ampliado su duración todavía tienen dos días para presentar solicitar cualquier cambio o ampliar su duración y claro ahora mismo la hay que centrarse en gestionar y actualizar la herramienta de movilidades o algunos que ya están en la situación de poder solicitar la segunda prefinanciación podrían presentar el segundo informe intermedio ¿qué pasaría con los proyectos de dos mil veintidós? como veis aquí un cuadrado rojo que dice novedad ya Rosa ha comentado que los proyectos de dos mil veintidós no tienen informe intermedio sino que se llama informe periódico además del cambio del nombre de la propia nomenclatura lo que queremos decir aquí nosotros que puede ser que los proyectos de dos mil veintidós presentarán su informe periódico no a través de la plataforma Ulises como habéis hecho hasta ahora sino que lo tendréis que hacer a través de la plataforma BM es decir en BM se puede ser que se os habilitará y luego os enseñaremos cómo se habilitará un botón donde tendréis que con dos o tres clics muy fáciles presentar el informe periódico bien pero antes quiero repasar dónde estamos con el informe intermedio de dos mil veintidós es decir nueve proyectos de los sesenta y siete que estáis aquí ya no tienen que hacer nada con su primer informe intermedio o con el segundo informe intermedio ya presentado tienen abonado el cien por cien de su prefinanciación es decir ochenta más veinte o sesenta más cuarenta los tres proyectos restantes se encuentran en la siguiente situación hay seis proyectos que tienen liberada digamos una parte del segundo pago sabéis que a partir del año dos mil veintidós hay una flexibilización de pagos es decir antes vosotros solicitabais el primer informe intermedio y os pagábamos el veinte por cien solamente en el caso del setenta por cien del primer pago ahora mismo pues no es necesario siempre y cuando la diferencia sale positiva se os puede ingresar una parte remanente no siempre el veinte por cien completa es decir tenemos un proyecto por ejemplo del año dos mil de la convocatoria dos mil veintidós que hemos ingresado ciento ochenta y un euros porque ese es el balance positivo que ha salido estos proyectos tienen que presentar el segundo informe intermedio los seis proyectos cuando lleguen al setenta por cien de su nueva prefinanciación otros cuatro proyectos con los que estamos en contacto ya pueden presentar su segundo informe intermedio y la mayoría lamentablemente los cuarenta hechos están pendientes de seguir trabajando en la ejecución de su presupuesto qué es lo que tienen que hacer los proyectos de dos mil veintidós con su segundo informe intermedio ya lo sabemos pero por si acaso lo repasamos muy brevemente entramos en plataforma Ulises al apartado solicitudes e informes desplegamos la opción de informe intermedio y se abre un documento en el que rellenar es solamente una cantidad y el resto se calcula automáticamente el porcentaje de ejecutado el porcentaje a pagar se calcula todo solamente tienes que rellenar una cantidad se genera un documento pdf se firma este documento por el representante legal y se registra a través de registro electrónico bien este es el segundo informe intermedio así de fácil lo de siempre desde es un histórico desde K107 así funciona K131 K103 es muy conocido sin más bien que pasa con 2023 y aquí vamos a hacer una parada vosotros en vuestro convenio de subvención tenéis ya sabéis que en 2023 el convenio ha cambiado ahora el convenio es muy largo y como Rosa ha comentado pues la numeración de los anexos el orden de los anexos se ha cambiado y al final de vuestro convenio tenéis una tal llamada ficha técnica hay una información específica en la cual se indica cuando tenéis que presentar vuestro informe intermedio bien en caso de porque estamos todavía esperando la confirmación por parte de la Comisión Europea si tendremos o no que hacer el informe intermedio a través de la plataforma BM pero por si acaso si no nos llega este escrito y estamos en otoño vamos a enseñar un par de pasos estratégicos básicos para que nos quede claro en caso de que tengamos que hacer este informe intermedio a través de BM nosotros como agencia nacional os comunicaremos por correo electrónico en la manera en la que se va a realizar el informe intermedio os va a quedar muy claro no os preocupéis o sea será súper fácil habilitaremos nosotros habilitaremos el informe intermedio en vuestras herramientas en vuestro proyecto BM de 2023 encontraréis una digamos habilitada la opción de informe intermedio dentro de BM esto es lo que hará permitirá ir rellenando una serie de apartados dentro de BM hasta que todos los apartados estén con un tick verde es contenido actividades presupuesto enmienda etcétera etcétera lo que nosotros queremos aquí vamos a volver a repetir a vosotros sabéis que nosotros no hacemos la reacudicación de fondos por lo tanto lo que vamos a pedir y dejamos aquí en una diapositiva claramente marcado que no no devolváis fondos ni pidáis fondos porque no los hay entonces está todo distribuido todo lo tenéis cada uno de vosotros y no podemos entrar en la devolución de la acogida de fondos y la distribución este informe intermedio es para ampliar la duración o acortar la duración y para solicitar la segunda prefinanciación por lo tanto para nosotros vosotros tenéis que marcar solamente dos casillas la casilla de la duración en caso de que queráis cambiarla y la casilla de prefinanciación en caso de que queráis solicitar la segunda prefinanciación ¿de acuerdo? hay una parte de informe que se va a volcar directamente de los datos rellenados de las movilidades es decir número de actividades presupuesto ejecutado por lo tanto antes de ponerse a completar este informe hay que actualizar los datos en BM los datos de las movilidades poco funciona como el informe final ¿bien? esos serían los apartados que esperamos que nos rellenéis es decir quiero solicitar la prefinanciación sí y quiero añadir algún comentario porque he experimentado alguna situación sí y nada más dos tics es un media hora máximo ¿vale? las instrucciones de cómo trabajar con el informe interperiódico están en el siguiente enlace como veis hemos dejado aquí el enlace para que lo podáis utilizar más adelante en caso de que tengamos que hacerlo a través de la plataforma BM ojalá no pero bueno en caso de que sí aquí está y una última cosa los convenios los 87 convenios de 2023 creo que Nuria ayer os ha adelantado ya esta mañana en la sesión también he oído que ya estáis informados que todos los 87 convenios del 2023 vais a recibir una enmienda al convenio que significa esta enmienda que os habilitará la posibilidad de presentar el segundo informe intermedio como veis en el convenio de 2022 teníamos esta opción en el convenio de 2024 vuelve a estar la opción del segundo informe intermedio pero como dijo José Manuel esta mañana a la Comisión Europea se les ha pasado meter este artículo o completar el artículo en el convenio de 2023 por lo tanto os vamos a preparar una enmienda y va a circular una documentación que simplemente es un intercambio de ok por ambas partes grado de ejecución antes de esta reunión como siempre nos hemos sentado todos a ver que tal nos va no vamos a entrar en mucho detalle de porcentaje solo quiero que veáis estos dos quesitos de 2022 y 2023 y que nos fijemos en el rojo tenemos en 2022 la cosa no va mal no va mal diría yo y que tenemos ocho proyectos que tienen entre 0 y 10% de presupuesto ejecutado en la herramienta BM pero en 2023 entendemos que todavía no ha empezado a funcionar los proyectos y entendemos porque está centrado en la ejecución de 2022 porque el 57 proyectos de los 87 que sabemos prácticamente no tienen nada introducido en la herramienta BM tenemos el presupuesto mayor declarado no llega a un millón de euros y tenemos por ejemplo en 2022 un proyecto el máximo adjudicado casi dos millones 1.875.000 algo peor es el escenario de 2023 que el proyecto de 1.700.000 máximo y tenemos máximo declarado que no llega ni a 300.000 quizás más nos preocupan las dos instituciones de 2022 que tienen declarado 0 y tenemos 12 instituciones que han declarado menos del 20% es decir con estas instituciones trabajaremos un poquito más adelante para cuando comience el curso siguiente para ver cómo estamos y estaremos en contacto con vosotros naturalmente es nuestro deber recordar las cláusulas del artículo de actualización de los datos de gestión y de las movilidades en las herramientas informáticas y en este caso en la herramienta BM en el convenio de 2022 se recuerda que la actualización debe ser mensual y en el convenio de 2022 permanente por lo tanto pues aquí os dejo no voy a decir más porque yo creo que ya todos hemos captado el mensaje y por último aspectos a tener en cuenta y aquí estamos todos muy atentos queremos compartir con vosotros y especialmente con los gestores de la herramienta BM las últimas o incidencias técnicas o algunas incidencias en general que hemos detectado en nosotros y otras agencias nacionales y los beneficiarios de otros países a la hora de introducir y revisar sus datos en BM primero movilidades de doctorado se quedan en la versión draft es decir que no se guardan bien y se quedan en versión borrador lo que se sugiere por parte de informáticos de la Comisión Europea que estos datos pues se deben modificar guardar volver a indicar el número de créditos y volver a guardar es decir se elimina y se vuelve a guardar en principio hay que repetir la información y sin más hemos detectado algún fallo como no en los cálculos totales de presupuesto de momento no nos debería alarmar porque tenemos un cierto margen de maniobra y de mejora la Comisión Europea está trabajando en mejorar los datos pero os estamos avisando para que a la hora de ver vuestro grado de ejecución tengáis en cuenta si os encontráis en alguna de estas situaciones y prestéis especial atención en caso de por ejemplo si hacéis transferencia de Rusia a Ucrania veréis que a la hora de incrementar el presupuesto en Ucrania o en la región esta en general no coge el presupuesto de Rusia sino que directamente lo resta de OS y no debe ser así OS sale en rojo y no os preocupéis bueno esto lo estamos viendo si se puede corregir lo mismo pasaría con las enmiendas y con cambios nosotros aunque autoricemos el cambio de flujo de más de 40% o el traspaso de OS a más de 50% hacia las movilidades la herramienta BM no lo capta correctamente sino que automáticamente marca los campos en rojo como si fuese un error lo único que prestáis atención si os encontráis en alguna de estas tres situaciones y si el error persiste seguimos en contacto pero bueno en principio deberían corregirlo a lo largo de los próximos meses los técnicos de la Comisión Europea ¿qué más? en el convenio de 2023 queremos comentar que ya seguramente lo habéis visto los participantes firman una nueva cláusula que es la cláusula de gestión de privacidad de los participantes la cláusula 10-1 si no me equivoco en 2024 pasa a ser cláusula 11 y lo que hay que prestar atención que esta cláusula esté en el convenio digamos en caso de que se pasa una movilidad de un año a otro es un artículo nuevo porque bueno pues esta cláusula debe estar conforme por parte del participante antes de la codificación de los datos en BM porque el participante tiene que estar de acuerdo que sus datos sean visibles en la herramienta y compartidas con nosotros por ejemplo en la agencia nacional este sería el enlace queremos dejar el enlace y creo que Fernando dejó otro enlace también sobre la documentación específica para las pautas de gestión de BM está en línea puedes descargarlo visualizar está muy bien maquetado por apartado si puedes usarla la dejamos aquí porque hemos recibido varias consultas relacionadas con este apartado a principios de abril otra cosa nueva que queremos recordar a principios de abril os hemos reenviado un escrito del gobierno ucraniano sobre las nuevas medidas de participación de estudiantes y personal ya sabéis que hace antes de abril digamos desde que estalló la guerra con Rusia los participantes masculinos no pudieron dejar Ucrania no estaba permitido que crucen la frontera y al parecer pues a partir del mes de abril se libera se libera y ciertas personas de cierto nivel de estudios o personal para una duración muy corta concreta siendo participante del programa Erasmus Plus pueden salir de Ucrania y pueden participar en su pleno derecho en las movilidades hacia España el escrito que se ha enviado en su momento ya está publicado en nuestra página web y puede ser de vuestra consulta más cosas enmienda de Ucrania seguimos con Ucrania sabéis que hay 10 proyectos que vamos a recordar que no tienen firmada la enmienda de Ucrania aunque tengan también Rusia para poder pasar fondos de Rusia a la región este y a Ucrania o la región este en general tienen que firmar una enmienda la enmienda de 2022 nos permitía con esta firma no solamente transmitir los fondos sino que manejar los fondos libremente es decir exceder la movilidad los flujos de 40% transferir los fondos OS hacia las movilidades no es así en caso 2023 los que habéis firmado las enmiendas y los que vais a firmar tenemos que estar atentos que si en caso esto solamente permitirá transferir los fondos la firma de la enmienda pero en caso de exceder el flujo a 40% o OS al 50% habrá que presentar otra solicitud y creo que aquí todo muchísimas gracias seguimos muchas gracias Loreta pasamos a continuación entonces con los informes finales que lo va a presentar Leticia Díaz Platero gestora de proyectos de la unidad de ecuación superior así que cuando estén listas Leticia Hola buenas tardes a todos les voy a hablar del informe final y ayer Nuria les comentó siguiendo más o menos la misma estructura como es para el caso de K131 y ahora nos vamos a centrar en K171 vamos a tratar el informe final tanto para las convocatorias 2022 como 2023 cuáles son sus apartados y su estructura los criterios de calidad que se van a tener en cuenta para evaluar ese informe final por los expertos externos los errores frecuentes que es verdad que todavía no se ha realizado ningún informe final de K171 pero sí estamos observando pequeñas incidencias en BM que se las vamos a resaltar para que las tengan en cuenta y cómo se salda el pago con este con este informe final entonces recordar estos cambios que hay en los modelos de convenio que firman con el CEPI en la convocatoria 2022 y 2023 quedan recogidas en cláusulas diferentes pero en ambos casos están en la obligación de presentar un informe final en los 60 días siguientes a partir de la finalización del proyecto a diferencia del anterior programa es decir de K107 que se hacía a través de Mobility Tool ya saben que lo van a tener que hacer a través de la herramienta BM los plazos de entrega son los mismos es decir para los 24 meses la finalización de los proyectos es 31 de julio y el plazo que tendrían para presentar el informe final iría desde el 1 de agosto hasta el 29 de septiembre de 2024 para convocatoria 2022 24 meses y para 2025 para los proyectos 2023 24 meses y en el caso de los proyectos de 36 meses pues sería desde el 1 de agosto de 2025 para proyectos de la convocatoria 2022 y para los proyectos de la convocatoria 2023 hasta 2026 desde el 1 de agosto 2026 hasta 29 de septiembre de 2027 perdón ha habido un baile de de fecha es 26 el informe es sigue siendo cuantitativo y cualitativo como se ha hecho hasta ahora y la puntuación máxima que se puede obtener en el informe final son 100 puntos recuerden que también como se venía haciendo hasta ahora si se obtiene una puntuación por debajo de los 60 puntos la agencia nacional podría reducir parte del apoyo organizativo por lo tanto es importante prestar atención y contestar de manera completa todos los apartados del informe final este nuevo informe final dentro de la herramienta BM es muy parecido como ya les comentaba de mobility tool tiene una estructura similar cambia un poco el orden pero al final las preguntas son similares los apartados 2 y 3 que explicaremos a continuación vendrán cumplimentados con la información que ya tengan introducida en BM por lo que siempre insistimos que es importante tenerla actualizada con frecuencia y el resto de apartados si van a requerir respuesta por nuestra parte una parte lo que viene siendo la parte cualitativa del informe final dentro del apartado de contexto es donde vamos a introducir ese resumen que siempre se les ha pedido y que también tienen que hacerlo en inglés porque esta información se va a utilizar tanto por la comisión como por la agencia nacional para dar difusión a sus proyectos este resumen debería ser del resto de respuestas que se haya dado dentro de este informe final también hay un apartado de implementación del presupuesto donde tendrán que justificar las diferencias si las hay entre el presupuesto que tienen concedido y el que se haya ejecutado y también se les pide que den una explicación si han realizado transferencias presupuestarias entre países en este caso luego el apartado más extenso del informe final está dentro de la acreditación y calidad donde hay que dar respuesta a tres grandes bloques que luego dentro de cada bloque pues tienen diferentes subapartados son los referentes a la carta ECHE por un lado otro bloque son las prioridades del programa Erasmus Plus y por último si tienen diferencias entre el número de participantes y las encuestas que han recibido de esos participantes saben que recientemente les hemos enviado un correo en el que la comisión ya ha informado que las incidencias referentes al envío de los cuestionarios se han solucionado y por lo tanto ya nadie debería tener ese problema de que el participante no recibe la encuesta en caso de que alguien tenga que no debería hacer que nos contacte para ver el caso luego sigue apareciendo el apartado de impacto como en el anterior informe final siempre se les insiste también en este informe que tengan en cuenta lo que se indicó en el formulario de solicitud porque debería ser similar ese impacto esperado al impacto conseguido así como la difusión son estos dos apartados que siempre van de la mano y por último hay un apartado que tendrán que rellenar contexto en el que se les pide si tienen algún comentario o alguna incidencia en cuanto a la gestión del proyecto que quieran hacer llegar a la comisión pues aquí es el espacio perfecto para para esplayarse si es el caso luego tendrán que incluir los anexos que en el caso del informe final es la declaración responsable y en el caso de que hayan solicitado ayuda de apoyo a la inclusión a juntar esas facturas de esos gastos que han pagado y luego tendrán la lista de comprobación que tienen en todos los tipos de informes que se hacen a través de esta herramienta en que tienen que clicar los que correspondan deben marcar todas por lo que no tendrán que tener ningún problema porque son cosas que han ido cumplimentando a lo largo del informe en teoría esta distribución esta estructura es igual tanto para la convocatoria 2022 como 2023 luego una vez cumplimentado y tener el check verde en todos los apartados ya podrán darle al botón de enviar para para que nos llegue a la agencia nacional siempre es conveniente antes de darle a enviar descargarse el documento pdf para revisar lo que lo que han cumplimentado por si detectan algún error en ese momento ahora importante qué es lo que va a evaluar el experto externo cuando lean ese informe final que ustedes les han hecho llegar siguen siendo tres criterios de calidad pero cambia el orden el criterio cuantitativo pasa a ser el primer criterio de calidad y se incluye un nuevo aspecto a tener en cuenta que es analizar el alcance de las actividades reflejadas con respecto a la estrategia de internacionalización de la institución para que lo tengan en cuenta a la hora de redactar su informe final el máximo de puntos que va a tener este criterio son 40 y también se va a analizar el presupuesto concedido concedido versus el ejecutado y las transferencias que se hayan realizado entre países de la misma región esa justificación que ustedes den a a ese informe en el segundo apartado se van a tener en cuenta este bloque de acreditación que les comentaba que es el más extenso del informe final en cuanto al cumplimiento de la carta H las prioridades del programa AERAPUNS Plus y la diferencia de las encuestas de los participantes también se puntúa con un máximo de 40 puntos aquí serían las prioridades horizontales y también para los consorcios se añade un subapartado que va en relación a la aportación por parte de los socios del consorcio y por último dentro del apartado dentro del criterio perdón de seguimiento hacemos referencia al impacto y a la difusión del proyecto y tiene una puntuación máxima de 20 puntos se sigue siendo el mismo que en el anterior en K107 ahora aquí hasta como les decía al principio todavía no ha habido un informe final de K171 pero ya hemos ido detectando algunos errores que algunos beneficiarios nos han hecho llegar con el tema del apoyo a la inclusión y las menos oportunidades hay ahí como una confusión si ustedes observan que cuando van a revisar el presupuesto de su proyecto les aparece una cantidad en este apartado que les he señalado que es apoyo a la inclusión y no han solicitado a la Agencia Nacional fondos para apoyo a la inclusión es decir para lo que antes eran necesidades especiales tengan en cuenta que eso es que han declarado mal en alguna movilidad y lo han confundido con menos oportunidades la forma de declarar las menos oportunidades a día de hoy porque eso puede cambiar porque ya veíamos esta mañana que resulta un poco confuso las casillas que hay que marcar si son menos oportunidades y tienen que tener una ayuda asignada a día de hoy como se debe marcar si lo que queremos reflejar es que tenemos un participante con menos oportunidades es al principio marcar casilla participante de menos oportunidades pero en la casilla que aparece a continuación donde les pide que indiquen una cantidad de dinero eso es solo para el apoyo la inclusión no para menos oportunidades no es el caso y luego deberíamos marcar en la parte de apoyo individual que es un participante que va a recibir la ayuda de menos oportunidades es un poco confuso pero es que si lo hacen indicando cantidad de dinero les va a dar mal el presupuesto como veíamos en la anterior pantalla otra novedad en BM en cuanto al presupuesto es que la casilla de apoyo organizativo no es editable habrán visto que intentan descontar fondos que hayan pasado a actividades de movilidad y no se los permite y es porque está hecho con esa intención para que no no lo puedan editar se entiende que cuando el sistema observa que en la región han gastado más fondos de los que tienen concedidos automáticamente se los va a descontar de la casilla de apoyo organizativo no tienen que hacerlo ustedes como en Mobility Tool y por último lo que les comentaba de los cuestionarios que a día de hoy no debe haber ninguna incidencia con la recepción por parte de los participantes del enlace para rellenar el cuestionario y saben que muchas de las preguntas que aparecen en el informe final están vinculadas directamente a las respuestas de los participantes por lo tanto por eso insistimos mucho en que tienen que estar todos los cuestionarios enviados antes de cumplimentar el informe final porque si no les va a repercutir en la calidad y en la evaluación de sus informes finales aquí hemos hecho como una pequeña lista de comprobación que ustedes mismos pueden hacer también antes de de rellenar de rellenar el informe final y es con los errores que nos encontramos cuando analizamos informes finales empezando por las instituciones de terceros países no asociados tengan en cuenta que todas las instituciones que estén dadas de alta en el proyecto y las que estén andadas de alta en el módulo del beneficiario tienen que coincidir con las que aparecen en el portal Ulises que son las que ustedes han dado de alta ya sea a través del formulario de solicitud o porque hayan solicitado el alta posteriormente de esas instituciones si no coinciden pues ya eso es un error y no deberían aparecer esas instituciones no deben declarar ayuda de apoyo a la inclusión si no han hecho una solicitud previa al CEPIE y se les ha concedido eso es otro aspecto a tener en cuenta además para todas las enmiendas que hay en 2022-2023 si han traspasado fondos de la región 4 a la región 2 solo lo pueden hacer si han solicitado la enmienda de Ucrania si han traspasado más del 50% de apoyo organizativo hacia Ucrania que está permitido solo si han solicitado la enmienda de Ucrania y si han superado el 40% de flujo en Ucrania pues también solo si han solicitado la enmienda no lo pueden hacer si no hay solicitud de enmienda para el resto de regiones también saben que tienen la opción de superar este 40% de cambio de flujo pero si han solicitado esa enmienda al 40% traspasar más del 50% de apoyo organizativo hacia actividades de movilidad si han solicitado esa enmienda si no no lo pueden hacer y por último traspasar la ayuda desde menos oportunidades hacia actividades de movilidad solo si han solicitado la enmienda de menos oportunidades y ya para finalizar un resumen tanto para las convocatorias de 2022 y 2023 como se salda los fondos totales que reciben en su proyecto ya saben que al inicio del convenio de subvención reciben en la mayoría de los proyectos el 80% de la subvención concedida la firma del convenio de subvención a excepción de esos proyectos que tienen un seguimiento especial por la parte financiera que reciben un 60% luego con el informe periódico en el 2023 o informe intermedio del 2022 tanto si justifican el 70% como si el saldo es positivo a pesar de no llegar al 70% van a recibir un segundo pago de prefinanciación en el caso de que no sea el 20% restante en el momento que cumplan ese 70% recibirán el 20% restante y si no presentan ese informe para poder recibir la parte que les queda de los fondos del proyecto lo recibirán al informe final no debería ser el caso porque siempre se les anima que esto suceda antes de presentar el informe final para que no tengan que recibir el pago tan tarde y esto sería todo por mi parte muchas gracias muchas gracias Leticia pasamos ya a la última de las presentaciones de la tarde que va a correr a cargo de Luis Barutel de asesor técnico docente de la unidad que va a hablarnos de cambios y enmiendas así que cuando estés listo Luis adelante muy bien pues vamos con cambios y enmiendas mi presentación va a permitir además afianzar cosas que ya Fernando presentó en la sesión conjunta K131 K171 y reforzar también ideas que mis compañeras de dimensión internacional han presentado por tanto algunos de los contenidos que yo presente pueden sonar reiterativos pero voy a procurar que tengan siempre una intencionalidad para empezar la intencionalidad también de esta presentación como de todas en realidad es que les quede a modo de tutorial es decir como saben van a quedar como recurso a su disposición desde la sección jornadas del SEPIE mañana lo recordaremos también entonces van a poder acudir a esta presentación siempre que lo necesiten cuando ustedes quieran hacer un cambio y no recuerden el procedimiento no recuerden siquiera el sentido del cambio pueden escribirnos por supuesto y recibirán asistencia pero pueden también acudir a esta fuente para tratar de tener la competencia y la capacidad de resolver con éxito las complejidades de la gestión de su proyecto por tanto el objetivo de esta presentación es sistematizar un poco todo el conjunto de cambios que se pueden hacer en los proyectos K171 y que quede esta presentación como recurso para su disposición mi presentación juega sobre todo con esto que es la infografía de cambios probablemente todas las personas que están aquí quizás ya la conozcan quizás haya alguien que no para quien la conozca fenomenal que ya sabe de qué vamos a hablar y lo que voy a hacer es presentar un poco o recorrer un poco todo ese contenido de la infografía de cambios y para quien no la conozca pues va a descubrir un recurso extraordinario que yo invitaría a que impriman y peguen en la corchera del escritorio porque es algo a lo que hay que acudir con frecuencia es más nosotros los equipos de dimensión acudimos con frecuencia efectivamente a confirmar a reforzar y a estar seguros de que todas las virtualidades todas las capacidades que tienen los beneficiarios para la gestión de proyectos se están aprovechando convenientemente esta primera diapositiva ahí está básicamente donde está este recurso la infografía de cambios 171 tipos y procedimientos es el nombre el título que le hemos puesto pueden entrar desde sepie.es sección de comunicación publicaciones infografía y ahí tienen entonces el contenido que es este que aparece ahora en pantalla puede ser insisto un poco abrumador hemos intentado al hacer este trabajo junto con los colegas de comunicación antes conocieron a Miguel Ángel Alicia todo el equipo de comunicación nos ha apoyado para hacer esto que como ven ya visualmente trata de facilitar es decir ahí tenemos verde nos indica claramente que son cosas que podemos hacer con normalidad sin dar mucha explicación a la agencia nacional rojo son cosas que no podemos hacer de ninguna manera y volveremos a la hora de esta presentación a ello y en ese intermedio pues como ven tenemos un montón de opciones en naranja que son cosas que efectivamente podemos hacer y debemos hacer en la ejecución y gestión de nuestros proyectos pero tenemos que hacer un extra para justificar o recibir la autorización por parte de la agencia vamos entonces con los cambios que no necesitan solicitud por parte de la agencia nacional eso es que que marcamos en verde en nuestra infografía pues por ejemplo recuerden que tipos de movilidades se pueden hacer sin ningún problema al cambio de tipos no tienen que dar ninguna explicación a la agencia nacional lo registran ustedes en sus cuadernos de registro pero no hay necesidad de mayor explicación lo mismo pues lo que tienen ahí duración de movilidades que se pueden modificar también alterar conveniencia o la dirección de flujo hasta el 40% como ven hay mucha cosa aquí de matices en la infografía hay cosas de matices como este hasta el 40% porque si es hasta no hay ningún problema si fuera más allá del 40% entonces ya pasamos a la categoría naranja por tanto esta es la primera parte de nuestra infografía cambios que no requieren ninguna explicación a la agencia nacional que pueden ser muy útiles pueden facilitar mucho la gestión de sus proyectos luego tenemos lo que llamamos cambios de tipo administrativo es decir hay una serie de cambios menores porque no son cambios relevantes no cambian sustancialmente en ningún caso la naturaleza del convenio de subvención creo que son cambios importantes además recuerden que cuando se producen determinados cambios administrativos por ejemplo un cambio de representante legal o persona de contacto del proyecto es muy importante que se lo comuniquen a la agencia nacional es decir es en realidad su obligación porque es parte también de la responsabilidad del convenio la agencia tiene que estar siempre en disposición de los datos actualizados y ustedes para hacer eso lo que tienen que hacer es pues una solicitud de cambio de estos que llamamos aquí o que hemos coloreado en naranja y que lo que lo que tienen que hacer fundamentalmente es solicitarlo a la agencia la agencia lo revisa y a partir de ahí el cambio pues simplemente pues se modifica administrativamente la información que nosotros tenemos referida referida al proyecto generan por tanto un cambio de tipo administrativo no generan nada que cambie insisto la naturaleza del proyecto insisto en la idea de que no solo es algo que pueden hacer en beneficio suyo y en beneficio del SEPIE sino que es su responsabilidad también como parte de las obligaciones que asumen como beneficiarios de un proyecto K171 todo toda esta solicitud de cambios se hace a través de la herramienta que nos presentó antes Fernando que ya conocemos que ya estamos familiarizados con esta herramienta plataforma de apoyo Erasmus Plus Ulises una plataforma como saben desarrollada por la propia agencia nacional que a veces con las herramientas que utilizamos tenemos cierta confusión esta es la herramienta de la agencia la agencia nacional el SEPIE nuestros técnicos informáticos y equipos de soporte pues son quienes han desarrollado esta herramienta y en la herramienta tenemos esa sección cuando ustedes entran con sus credenciales en la pantalla principal de la herramienta de la plataforma Ulises hay esa sección que se llama solicitudes e informes y esa es la puerta de acceso a todo el montón de solicitudes de cambio que pueden que pueden ustedes aprovechar y que deben aprovechar puerta de acceso solicitudes e informes fíjense todo eso es lo que se nos despliega cuando nosotros clicamos en solicitudes e informes y queremos hacer una solicitud de cambios todas esas opciones que he marcado ahí en un cuadrito de color rojo son las posibilidades que tenemos las solicitudes más frecuentes son sin embargo esas dos que también señalo ahí cambio de representante legal o personal de contacto porque a lo largo de la vida del proyecto pues es natural que cambien los equipos etcétera y la segunda alta baja de institución de país asociado al proyecto porque también es natural que a lo largo de la vida del proyecto pues se caigan socios y se suban socios vamos entonces a ver cómo haría una institución cualquiera ustedes mismos si tuvieran esta circunstancia un cambio de representante legal cambio de persona de contacto pues iríamos y seleccionaríamos recuerden a través de la herramienta de gestión entrando por solicitudes de cambio por solicitudes y cambios ahí tendríamos que marcar de qué se trata en este caso cambio de representante legal persona de contacto le damos al siguiente y cumplimentamos los campos que se nos piden es decir Ulises se ha desarrollado pues tratando de facilitar el trabajo de en este caso de los gestores que son ustedes y de quienes trabajamos en el SEPIE también por tanto cada pantalla nos va a ir facilitando nos va a ir pidiendo información que facilita finalmente que podamos completar el proceso vamos entonces cumplimentando todos los campos guardamos y finalmente pues le damos a finalizar la solicitud en ese caso que pasaría que se nos genera un PDF y aquí hay una acción todavía extra que tenemos que hacer esta parte sí que es un poco más artesanal porque tenemos que ir con el PDF nos lo tenemos que descargar lo tenemos que firmar con la firma de nuestro representante legal y luego se registra a través del registro en Ulises o sea que el proceso es una parte automatizada que nos va guiando Ulises nos va pidiendo campos etcétera pero al final es tan sencillo como se genera un PDF que atención tenemos que firmar por el representante para subir en el registro cuando nosotros lo subimos en el registro electrónico ese icono responde al icono que ustedes verán en la herramienta Ulises de registro electrónico clicamos ahí y entonces tenemos que introducir nuestro nuestro PDF firmado el SEPIE lo recibe el SEPIE pues hace la revisión de que efectivamente la firma es la correcta etcétera y si el cambio en este caso recuerden es una solicitud menor de cambio de representante legal o persona de contacto pues si el cambio es ok se actualizan los datos del proyecto en la herramienta de gestión y a partir de ahí el cambio pues está ya ejecutado pues otro ejemplo repito este es el segundo caso más habitual una institución necesita dar de alta de baja pues a un socio a una institución de país asociado en este caso seleccionamos el tipo de cambio que nosotros queremos hacer alta baja de nuevo siguiente el procedimiento es el mismo definitiva volvemos a repetir el procedimiento la herramienta nos va a pedir pues que completemos los campos tenemos que completar todos los campos cuando lo tengamos lo guardamos y a partir de ahí de nuevo se nos va a generar un pdf y se repite exactamente lo mismo ese pdf lo tendremos que llevar finalmente una vez firmado por nuestro representante legal al registro lo registramos el sepie ya lo revisa le da la admisibilidad y a partir de ahí notifica el cambio si todo está ok luego tenemos si recuerdan el semáforo volvemos al semáforo de la infografía teníamos cositas en verde y teníamos cositas en naranja es decir cosas que se pueden hacer pero que requieren una acción extra una acción complementaria y que además por parte del sepie la respuesta no va a ser simplemente un ok les hacemos este cambio administrativo y se actualiza la información en este caso dan lugar o bien a una autorización o bien a una enmienda en cualquier caso son cambios insisto que por su parte requieren una acción extra y ahora veremos porque fundamentalmente se produce algún cambio más significativo en las condiciones del proyecto que los cambios administrativos que veíamos antes vamos a ver ahora cambios recuerden la infografía luego pueden volver en sus oficinas a la infografía y repasando todo esto porque somos conscientes de que es mucha información cambios que generan autorización pues tenemos este que es bastante habitual por otro lado es natural que en la vida de los proyectos se producan situaciones que llamamos de fuerza mayor ya saben son aquellas situaciones que se escapan a la responsabilidad y capacidad del propio participante y son circunstancias determinadas pues que efectivamente condicionan que una movilidad pues no se haya podido realizar no se haya realizado en las condiciones que estaban previstas acordadas etcétera etcétera estas solicitudes por otro lado recuerden se estudian caso a caso y dan lugar a una autorización se pide recibe una solicitud de fuerza mayor la analiza la estudia y si todo está ok y la documentación es adecuada etcétera daríamos la autorización y a partir de ahí la vida del proyecto sigue con normalidad en este caso de nuevo solicitudes e informes es la puerta de acceso al trámite desde Ulises solicitudes de cambio fuerza mayor en este caso cumplimentamos de nuevo la herramienta Ulises nos va a facilitar nos va a guiar nos va a pedir que cumplimentemos cumplimentamos eso sí todos los campos que se nos piden y a partir de ahí con la firma una vez más del PDF que se nos va a generar la firma presentada al SEPIE a través del registro electrónico pues el SEPIE revisará la solicitud y en su caso la aprobará luego otro segundo cambio que genera autorización es lo que tienen en pantalla el uso del más del 50% de OS para movilidades eso se puede hacer efectivamente pero requiere autorización del SEPIE es decir requiere una acción complementaria por parte del beneficiario por parte de ustedes recuerden que menos del 50% hasta un 50% se puede utilizar sin dar ninguna explicación a la Agencia Nacional atención en este caso aquí hay un cambio porque como ven la puerta de acceso va a ser ayudas plantillas es la primera vez que yo menciono en mi presentación esto que llamamos ayudas plantillas ayudas plantillas es otra sección que van a encontrar en la plataforma Ulises ustedes ven el icono morado que hay ahí pues ese es el icono que tendrían que buscar para efectivamente acceder a este trámite el trámite de cambio para usar un 50% más de un 50% de OS en este caso iríamos a ayudas plantillas descargaríamos el modelo de solicitud que se nos va a desplegar en ayudas plantillas lo cumplimentamos firmamos de nuevo por el representante legal y como siempre el final de los finales es el mismo lo registramos como instancia genérica debidamente firmado por parte de nuestro representante ahora vamos con unos cambios que generan enmiendas son cambios ya más sustanciales en definitiva y por eso exigen que se genere una enmienda antes Loreta y también Leticia comentaban las circunstancias de Ucrania la enmienda de Ucrania necesaria para una serie de gestiones de cambios en la vida del proyecto y la circunstancia de Ucrania como sabe se mantiene desde que iniciamos estas modificaciones en la gestión de los proyectos por la guerra recuerden ahí tienen en el cuadro amarillo ahí tienen el enlace con la sección de Ucrania del portal del SEPIE que les invito a repasar ahí tenemos un repositorio de toda la información que hemos ido acumulando a lo largo de estos dos años sobre la situación de Ucrania es decir las notas de la Comisión Europea pues la última información que Loreta también comentaba sobre las movilidades de los hombres de Ucrania etcétera pues revisen por favor toda esa información para su beneficio o cuando necesiten pues ponerse un poco al día o refrescar cuál era la situación de las movilidades en relación con Ucrania bueno es también dado Ucrania la solicitud aquí de nuevo repito la fórmula insisto aunque sea un poco reiterativo la idea es que ustedes sepan que esto está ahí como recurso y vuelvan a ello cuando lo necesiten por eso esta intencionalidad es repetir una y otra vez cuál es el procedimiento para que no quede ninguna duda en este caso la enmienda de Ucrania pues tendríamos que de nuevo a través de la herramienta de gestión y seleccionar el tipo de solicitud de que se trata en este caso enmienda de Ucrania le damos al siguiente para que avance en este caso es bastante sencilla porque se genera un texto auto editado es decir nosotros no tenemos no tenemos que hacer una especial revisión de que texto tenemos que poner aquí si o no porque se nos va a generar y nosotros lo que tendríamos es finalmente que finalizar la solicitud de nuevo se descarga el pdf lo revisamos se firma por el representante legal y se registra a través del registro de electrónico que también tenemos en la propia plataforma de nuevo la casa el sepie pues miraría la admisibilidad miraría la solicitud revisaría que todo está ok y en su caso se creará se envía una enmienda al beneficiario se dan cuenta que ya hay un camino de ida y vuelta nosotros enviamos la enmienda al beneficiario la devuelve firmada la enmienda que nosotros hemos enviado la devuelve firmada vía registro y tras completar todos los procesos internos pues la firma el director de la agencia nacional y con eso ya el sepie notificará la aprobación si se dan cuenta aquí el proceso es un poco más largo más laborioso porque ustedes primero tienen que registrar la solicitud luego el sepie les va a mandar la propia enmienda ustedes la tienen que revisar y en su caso firmar y enviarla al sepie de nuevo o sea que hay un camino de ida y vuelta porque las enmiendas pues efectivamente en la medida que cambia la naturaleza del proyecto de una u otra medida del convenio pues requieren un poco este proceso un poco más laborioso que los cambios administrativos de los que hablábamos al principio luego tenemos aquí otras enmiendas que mi compañera Leticia también mencionó anteriormente como algo relevante que tienen que saber que se puede hacer y que se debe hacer si efectivamente quieren hacer pues los cambios que antes eso Leticia mencionó y que no pueden estar relacionados en el informe final sin haberse solicitado previamente la enmienda sería el tema del apoyo a la inclusión direcciones de flujo superior al 40% o el traslado de fondos de menos oportunidades hacia movilidades en estos casos de nuevo la puerta de acceso no es la puerta de solicitudes y cambios sino que es recuerden el icono morado el de ayudas y plantillas ahí en cada caso se nos van a desplegar pues las opciones que nosotros tendríamos que clicar según la enmienda que corresponda una vez que clicamos en la opción que corresponde pues lo que va a hacer el sistema es facilitarnos un modelo tan sencillo como eso es un poco artesanal en definitivo se nos genera un modelo que nosotros tenemos que cumplimentar una vez cumplimentado de nuevo firma del representante legal y registro como instancia genérica y luego recuerden la infografía recuerden que jugábamos con la idea del semáforo y recuerden que había un rojo es decir hay una serie de cambios que no se pueden hacer bajo ninguna circunstancia ahí tenemos movilidades con las regiones o los países no incluidos en el convenio de subvención eso no se puede hacer en ningún caso transferencia de presupuesto entre regiones transferencia de presupuesto de movilidades a OS y transferencia para incrementar la ayuda de apoyo individual y o viaje estos cambios no se pueden hacer en ningún caso lo tienen que tener también en cuenta esta es la tercera parte de nuestra infografía de cambios posibles recuerden que están los colegas de informática para asistirles si hay incidencias con la propia herramienta de gestión con Ulises y recuerden que está el equipo de dimensión internacional detrás de ese correo las tres personas que estamos aquí del equipo de dimensión pues atendemos ese correo dimensión.internacional arroba cpe.es y nos pueden escribir pero sí que es verdad que agradecemos que nos escriban una vez que ustedes hayan hecho lo suyo que es revisar esta infografía revisar esta documentación tratar de resolver y cuando efectivamente las cosas se encasillan aquí estamos para resolver muchas gracias muchas gracias Luis sí ahora vamos a las preguntas podéis preguntar todo 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 lo que acabamos de ver lo de mañana no buenas tardes es un placer estar en las jornadas de K171 un año más siempre que sale la resolución digo ay señor como se me ha dado la cosa bien conforme hablábamos del informe final esta mañana bueno ayer cuando hablábamos del informe final de K131 se me escapó el detalle pero escrito y ponéis desde el 1 de agosto hasta el 29 de septiembre que es domingo es que son 60 días a partir del 1 de agosto no hay opción ya pero es que la ley de procedimiento administrativo dice que los plazos no pero es que esto no es derecho español esto es derecho comunitario y es prioritario el derecho comunitario bien perfecto no hay más no tenía pensado esperarme al domingo el informe final pero que ya está segura de que acababa ese día bien otra cosa sobre los plazos del informe final que sí que me preocupan es que en la Universidad de Castilla-La Mancha hay tres semanas que se declaran inhábil en el mes de agosto yo no sé cómo funcionará el resto de universidades españolas pero para nuestros agostos es morir o trabajamos en negro que es posible que no sería la primera vez que lo hacemos o somos un poco más humanos y pedimos a la comisión por favor que los plazos para hacer el informe final no empiecen el 1 de agosto sino el 1 de septiembre si tienen que acabar los informes la vigencia de los proyectos si tienen que acabar la vigencia de los proyectos el 31 de agosto chapó pero que nos dejen esos dos meses reales porque si no es sufrimiento o sea yo sé que voy a estar trabajando en agosto porque si no se me tensa aquí el cuello y lo pasó muy mal pero no es justo ¿de acuerdo? es una petición nosotros trasladamos vuestra sugerencia pero el informe se puede empezar a hacer ya es decir no tienes que esperarte al 1 de agosto lo puedes empezar ya ¿vale? entonces no es excusa para esperarte al 1 de agosto a empezar el informe y tienes 60 días no 6 60 yo creo que va a ser bastante difícil que la comisión vaya a cambiar el plazo del informe realmente pero vamos lo trasladamos Loreta que participa en el grupo de trabajo de 171 lo traslada sin problema pero vamos ya digo yo que no eso la idea es que es verdad que dar el botón enviar es a partir de 1 de agosto pero es que una vez ejecutadas las movilidades se puede empezar a los que lo que lo que ya no no es 28 de septiembre es 28 de septiembre ¿no? venga otra pregunta nosotros tenemos un proyecto de 2023 que ya hemos ejecutado más del 80% de las movilidades que teníamos asociadas entonces queríamos saber si podemos presentar el informe intermedio para pedir el resto de la financiación para poder seguir ejecutando al principio de curso el 20% si si tenés si tenés en el el de 2000 pero hablamos de 2023 es de la 2023 la convocatoria 2023 si no no se puede eso vamos a lo que acabamos de comentar como estamos aclarando si es BM no es BM es uno y dos en principio nosotros tenemos que abrirlo ¿no? daros el el permiso para acceder a ello o sea que tenemos que esperar un poquito vale y otra pregunta más bueno organizamos un tough week como parte de las actividades de nuestro proyecto 171 en el gobierno bueno en la sede de la Generalitat Valenciana y bueno a la que invitamos a otros centros de la comunidad y hay muchísimos que están interesados en formar parte del consorcio querríamos saber si cuántos se pueden ampliar y si es posible ampliarlos en esta convocatoria no se puede solamente uno me tomo que no tampoco tiene que haber una causa de fuerza mayor para poder modificar la composición del consorcio si queréis modificar la composición del consorcio tenéis que esperar a la convocatoria siguiente y solicitar una nueva acreditación vale eso eso cambió hace muy poco y no la comisión se ha mostrado inflexible ya con con los cambios en los consorcios vale pues muchas gracias nada si otra pregunta buenas tardes soy Regina de la universidad de Cádiz primero muchas gracias por la infografía me viene muy bien por el tema de la transferencia de menos oportunidades no estaba consciente y la pregunta que tengo es la calidad en el informe final sobre OS en principio no estoy obligada a transferir a los socios parte de la OS pero forma parte del informe de calidad que yo transfiero o como transfiero porque nuestra idea es que le damos la OS a los participantes que ayudamos con el seguro todo lo que necesitan pero no que transferimos a los socios entonces parece como que es un baja la puntuación en la calidad y eso quería preguntar en principio nosotros lo que la Comisión Europea quiere como los que lleváis más años sabéis que ha subido la OS por participante 500 euros y la idea es esa que parte de esta financiación de una parte se puede beneficiar un tercer país no asociado pero efectivamente nadie espera que haya un ingreso automático es decir hay un acuerdo interinstitucional en el cual hay un apartado que desglosa muy bien las responsabilidades de cada uno y allí podéis acordar para qué con qué objetivo dónde se gasta esta OS si vosotros organizáis los cursos de acogida de español si vosotros sois los que seleccionáis los participantes si vosotros sois los que el flujo entrante es mayoritario o saliente es decir este acuerdo no conlleva una transferencia automática la OS se gasta para las movilidades y los participantes de terceros países se benefician de ello una vez demostrado esto se entiende que no es un pago automático puede hacerse efectivamente en caso que se llegue a este acuerdo porque hay una clara cooperación colaboración de una institución porque es la que selecciona la que prepara la que hace cursos la que forma la que acoge quizás hace una staff week entonces esto sí pero en caso contrario yo creo que siempre es muy individual casi caso por caso realmente ¿más preguntas? Sí, hola buenas tardes muchísimas gracias por toda la presentación estaba muy claro pero tenía un caso práctico que no he visto en las transferencias entre países de la misma región en la convocatoria de ahora de 2024 solicité tres países uno me vino financiado los otros dos están en lista de reserva y seguramente no voy a tener la suerte de que los que están en lista de reserva reciban financiación ¿se puede pasar de ese país que ha sido financiado puedo pasar a los otros dos que están en el proyecto pero no tuvieron financiación? Sí Gracias Sí, otra pregunta Buenas tardes Buenas tardes soy María Pardal de la Universidad de Vigo me gustaría preguntaros en relación a las transferencias de los fondos de menos oportunidades no ejecutados hacia actividades de movilidad si la transferencia de esos fondos de la misma región o también se puede a otra región No, a otra región no No, no A otra región no nunca Sí que se puede transferir de un país a otro porque tenéis el cupo de menos oportunidades y con el con TAES en general para pasar de este cupo de menos oportunidades hacia movilidad sí que tenéis que pedir una autorización pero de un país a otro por ejemplo de Senegal a la costa de Marfil los 250 euros van sin ninguna como dice Luis ninguna información previa a nosotros no es ninguna consulta ¿Otra pregunta? Muy buenas Trigo de la Universidad de Estrella lo primero agradeceros todo el trabajo y el cariño y el mimo que le ponéis a estas presentaciones que siguen siendo muy instructivas aunque pasen los años Yo tengo varias dudas por mi amor odio con K171 yo lo declaro muchas veces con Loreta y lo primero la primera me llama la atención lo que has comentado de los números de crédito para los doctorandos cuando los doctorandos en España no tienen crédito Es que ya eso es lo que se le ha comentado a la comisión pero sigue dando error entonces sobre todo es en esas movilidades que ponen cero crédito a las movilidades de doctorando da error lo dejan draft entonces la forma de solucionarlo es poner un número guardar volver a cambiarlo a cero y guardar es la única forma ahora mismo a día de hoy pero no es que sea obligatorio ponerlo si no es para solucionar el tema de eso enlaza con el de solucionarlo pero con la siguiente pregunta en el hueco que hay de recomendaciones para la comisión en cuanto al programa va directo a la comisión pasa por vosotros tenemos una casilla para escribiros nuestras recomendaciones eso va a nosotros al informe final que nosotros recibimos y que se evalúa o sea que es la forma también de nosotros comunicarlo la comisión no se va a poner a leer eso os lo digo bueno no pero si vosotros lo leéis es una forma de canalizar nosotros sí lo leemos efectivamente de canalizar nuestras peticiones a través de ahí y ver que que vamos mostrando nuestra realidad en España para ir empujando eso es estamos en el grupo de trabajo y nos lo llevamos claro esa era en verdad la pregunta es esa y por último que es ya la parte de odio con respecto al programa y a las cuestiones administrativas con todos los cambios ¿qué grado de rechazo tienen los cambios? muy bajo no claro el matice es si todo el cambio muy bajo o ninguno es decir a no ser que haya algo formal que no se haya o se pide algo mal claro la cuestión es dejar vamos si ya el OS se adapta por diferencia es decir te pasas y te vas imputando hasta el 50% ¿por qué empezamos un proceso iterativo entre solicitud enmienda y este tipo de de cambios y el grado de rechazo es 1% cuando tenemos claro cuáles son los cambios líneas rojas que son transferencias entre regiones y tal y 4 cambios cuando se puede hacer todo de manera comparativa tú declaras una universidad deja la entrada declaras una universidad deja la salida declaras una movilidad en un sentido declaras la movilidad en otro sentido se ajusta y fin y no hay ningún trabajo intermedio entre vosotros y nosotros de estar constantemente generando una documentación que creo que genera un proceso que hace que la gestión de programas sea mucho más tedioso para los que estamos interviniendo en ello claro lo que aquí vemos varios cambios primero este casi 100% sí somos nosotros pero hay agencias nacionales o los países que consideran que no deben haber tantos cambios y pueden analizar muy bien los cambios y rechazan algunos toman las decisiones es decir es la decisión de la agencia nacional si nosotros decidimos delegar en vosotros y confiar en vuestra gestión no nos permite esto no hacerlo es decir nosotros sí que tenemos que recibir vuestra solicitud aunque por nuestra decisión y gestión interna decidimos que sois vosotros los que sabéis mejor si una institución socia es válida o no válida pero hay países y hay agencias que no lo deciden así sino que analizan caso por caso y deciden que quizás no puede haber tanto cambio tenemos casos diferentes por eso nos vamos a la segunda pregunta buena práctica y que aprendan los demás somos muy buena práctica ya practicamos muchos casos por eso eso es somos muy buena práctica pero la Malureta que está participando en el grupo de trabajo de ella para el próximo programa pues se está metiendo caña para que para el próximo se simplifique todavía muchísimo más y efectivamente que sea mucho más ágil porque lo que tú dices yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices es decir me parece absurda nada pero bueno lamentablemente en esta etapa del programa 2021-2027 eso no va a cambiar y va a ser así a partir del 28 ya veremos ya lo veremos gracias siguiente pregunta soy arriba hola buenas tardes mi nombre es Félix Galindo soy responsable de la Escuela Superior de Diseño de Murcia somos una escuela pequeña 350 alumnos llevamos adelante proyectos K-131 K-171 este año que ha sido mi primer año soy novato y hemos tenido una evaluación de una inspección ¿no? del K-171 con la que he aprendido muchísimo y que agradezco también aunque en aquellos meses o en aquella semana no lo agradecía tanto pero animar a los que sean nuevos a que se dejen asesorar absolutamente que escriban correos electrónicos que se responden rápido y que se apoyen en compañeros eso lo quiero decir así para todos porque muchos somos nuevos y luego quiero hacer una consulta de forma técnica somos muy pequeños hacemos pocas movilidades en total unas 30 entre unas cosas y otras y hay cuestiones que a lo mejor yo al ser profesor y al mismo tiempo gestionar proyectos se me escapan porque no soy un administro a ver no administro bueno administro el departamento internacional pero pero soy profe doy mis clases y al mismo tiempo gestiono estas cosas una duda muy concreta en los K-171 por a la hora de firmar el contrato cuando se firma el contrato los alumnos tienen que recibir el primer ingreso antes de los 30 días después de haber firmado ese convenio de subvención cierto pero en algunos casos nos piden los propios alumnos por ejemplo un alumno que viene ahora en septiembre de Argentina que le demoremos el pago y que se lo hagamos a una cuenta española que no puede obtener hasta que no venga aquí ¿por qué? porque lo ofrían a impuestos nos dijeron que se llevaban la mayor parte de la beca entonces claro ¿hay alguna manera de mutuo acuerdo realizar estas gestiones de esta forma? es decir el alumno está dispuesto a recibir la beca una vez que ha llegado aquí a España es que se llevan mucho nos dijeron un porcentaje muy alto y entonces prefieren esperarse aquí obtienen su visado vienen a España yo lo llevo a la oficina del banco le hacen su cuenta y en ese momento yo le hago la transferencia tan pronto como puedo ¿no firman el convenio? ya lo digo porque después de la inspección esta de la auditoría claro nos tiraron un poquito de las orejas y yo lo entiendo porque recibió el pago nuestras cuatro de Uzbekistán perdón recibieron el pago una vez que llegaron aquí sí, sí es que sí sí se puede hacer sin ningún problema de hecho supongo que muchísimos de los que están aquí lo hacen no hay ningún problema no hay problema ninguno bueno una de las cuestiones que nos en los informes que nos devolvieron una vez que presentamos las alegaciones nos dijeron que justificáramos eso en el modelo de convenio de subvención de con los participantes viene cómo hay que abonarlo y uno de ellos que yo no me acuerdo de memoria lo contó Rosa esta mañana si no me equivoco dice lo que antes suceda lo que antes suceda o bien a los 30 días de la firma o bien cuando llegue el estudiante a la universidad o bien cuando recibáis el el justificante de llegada que eso no va en el caso porque es que viene el estudiante entonces cuando llegue si lo que puedo hacer es esperar a la firma del convenio a una semana antes de que llegue claro no firméis el convenio tres meses antes ya está claro firmarlo en fin vale ok pero sin ningún problema ok perfecto claro muchas gracias muy amables y gracias por su trabajo nada hola si buenas yo mi consulta es sobre el proyecto 2023 la OS habéis dicho que se puede transferir en el tema de Ucrania el 100% a menos oportunidades o a movilidades con respecto a menos oportunidades en el 2023 no tenemos suficiente OS para cubrir las menos oportunidades de los estudiantes que vienen ¿cómo las cubrimos? pero te refieres a que tienes más solicitudes de menos oportunidades que el presupuesto asignado inicialmente el presupuesto asignado inicialmente de menos oportunidades era de tres plazas de menos oportunidades y estudiantes teníamos ocho plazas entonces no me llega con la OS para poder cubrirlo pues no pero es obligatorio todos los que vengan de Ucrania ahora tienen que recibir menos oportunidades como los cubrimos entonces ¿puedo transferir menos oportunidades de otras regiones a esa? no no sea de Rusia a Ucrania o dentro de la propia región dentro de la propia región de nuestro país opción 2 de OS opción 3 acortar las movilidades claro menos movilidades en vez de hacer si hago menos movilidades tengo menos OS en número de plazas digo no digamos si tenéis tres movilidades en total cuántos meses hay digamos un grupo de dinero digamos pues acortar la duración pero entonces no van a poder hacer un semestre no van a poder hacer el semestre entero es la negociación interna claro no van a poder hacer los exámenes o seleccionar dos mejor manteniendo eso pero no hay más presupuesto de presupuesto es decir si en vez de recibir la 8 recibes a 3 pues a 3 pero si recibo 3 solo voy a recibir OS de 3 solo entonces me voy a quedar con el mismo problema de OS tienes un margen de flexibilidad del 10% entonces de todo el proyecto entonces eso depende lo del 10% no lo he entendido sí que si en el informe final justifica menos de un 10% de las movilidades que se te han adjudicado entonces se te reduce la OS si está dentro del margen del 10% no se te reduce la OS sí pero yo tengo la OS dependiendo o sea si tengo 13 movilidades me van a dar OS de 13 movilidades tienes 1.500 euros de OS tienes 3 movilidades 1.500 de OS más 3 más de distancia más 3 15 meses porque son 5 meses pues es lo que los números los números lo que dan es decir o vienen menos de un semestre para hacer otro tipo de actividades y no sean estudiantes regulares de un semestre para un reconocimiento de 30 créditos se juega con 2 meses es lo que si queréis acoger más si no se cogen los dos mejores es que es lo que entonces no tiene sentido nos obligan a hacer menos oportunidades de todos pero no tenemos financiación para cubrirlo la institución va a tener que poner dinero para hacerlo insisto reduce las dos movilidades o a una lo que te dé el dinero es que no hay otra es que no hay otra o sea no podemos inventarnos el dinero que no tenemos ya está esto en el 2024 no ha pasado quiero decir las movilidades que se han dado todas tienen la financiación de menos oportunidades o no no lo sé claro esto ya habría que abrir el convenio tendrías que ver tu convenio es que no lo sé porque todavía no tengo las plazas no tenemos números de memoria o sea son seis mil seis mil flujos no nos recordamos venga siguiente pregunta hola buenas tardes bueno primero de todo daros las gracias como siempre por organizar este foro que siempre es muy interesante para compartir ideas y prácticas mi nombre es Yolanda Lázaro mis compañeras y yo venimos de la Universidad de Alcalá en la Comunidad de Madrid y la pregunta que tenemos es en relación a Rusia ya sabíamos que podíamos transferir las plazas a otras universidades de la región 2 en nuestro caso solamente tenemos a Georgia dentro de los países de la región 2 pero Georgia para nosotros es un destino que no funciona tan bien de movilidades salientes como de movilidades entrantes y de hecho ya tenemos muchas plazas entonces la pregunta es ¿sería posible directamente renunciar a las plazas de Rusia y no ser penalizado? no si no la podéis ejecutar por el final y se acabó pero penaliza o sea una cosa es devolver los fondos eso no sería ningún problema no penaliza si tú justificas la razón por la que no ejecutas del todo el proyecto pues bueno pues el evaluador lo tendrá en cuenta vale pero que no podemos hacer otra cosa vale y cambiando de flujo de salientes a entrantes ¿verdad? porque es natural que de Georgia quieran venir más que alguien irse a Georgia no tal a día de hoy vuestra universidad tal como he entendido ¿verdad? sí sí esto ya está pasando de hecho es uno de los problemas ¿de qué año? ¿de qué convenio? ¿es 2023? bueno ahora mismo estamos con el 22 que es el que queremos queda un año queda un año aquí está la sala llena de gente experta de hacer staff weeks de cambiar hay muchísimas herramientas si quieres luego lo comentamos no, no sí es el mismo problema que tuvimos con el proyecto anterior o sea porque es algo que ya da mucha pena devolver el presupuesto que se podía gastar teniendo todavía un año depende de qué presupuesto gastar contáis pero transfiriendo de Rusia a Georgia pasando de salientes a entrantes y de estudiantes a personal y organizando una staff week la que hicimos el año pasado se nos llenó de georgianos o sea que es complicado porque ya veníamos con muchas plazas de Georgia o sea que añades como que duplicas pero por favor nos obsesionáis ahora con la calificación del informe final que nadie os va a sorprender en fin te cojo la palabra nos obsesionáis con eso nos obsesionáis con eso y ya la última pregunta perdóname sería una situación similar pero con Israel ahora sí que estamos admitiendo pero no estamos dejando que nadie vaya por problemas de seguridad entonces va a haber alguna lo mismo dentro de la región o como ¿dentro de la propia región se va a permitir transferir las plazas? si tienes si tienes si tienes si tienes si tienes otros países dentro de la región por supuesto no hay ningún problema no estoy segura que región lo tendría que mirar pero creo que no creo que no tenemos si no tienes más países entonces nada no se plantea como en Rusia región 4 con región 2 no, no, no en este caso no solamente la región es mediterráneo sur Israel por lo tanto cualquier otro país que tengáis no tenéis solo Israel no porque sería entonces podéis traer gente eso sin problema podéis traer muchos estudiantes nos están renunciando incoming de Israel por temas de seguridad porque tampoco se sienten seguros en la hora de venir vale, sí, sí pero lo planteo a mí me parece un poco absurdo porque yo vamos, no sé actitudes antisemitas aquí yo no sé no la veo pero vamos si tienen miedo o sea, el miedo es libre o sea que ahí no no podéis hacer nada pero vale muy bien, gracias ¿hay alguna pregunta más? no hola una sugerencia y una sugerencia de preguntas Luis, es verdad yo he usado tuyo y de otros porque son útiles pero si le pudierais poner marcas de tiempo estupendo porque hay vídeos de una hora 45 y cuando quieres buscar algo incluso arrastrando la barrita del YouTube como un vídeo tan largo es difícil ajustar y si ponéis la transcripción ya en la guinda sobre el pastel no le quité mucho tiempo a los compañeros de comunicación y para nosotros sería marcas de tiempo como no sé la he visto en un YouTube que en el minuto 15 tal empieza se empieza a hablar de tal tema es muy fácil ponerlo y entonces tú tienes la descripción del YouTube ah, vale te lo comentamos a los compañeros de comunicación porque nosotros no hacemos eso lo hacen ellos si quieres comentas solo tú mismo como la salida vale y la sugerencia podría transformarla en la movilidad que tiene la duración en becas de VIP que se sigue dando menos oportunidades ¿en becas, perdón? en becas para movilidad para participar en un VIP sí, también que sí o sea, si tiene un VIP y que da de menos tienes que gastarte menos oportunidades pero puede ajustar bien las cantidades lo mismo no te lo puede gastar todo pero te lo puede gastar mucho y a los estudiantes le gustan los VIP etcétera sí, exacto pueden ser movilidades de corta duración claro, también exacto gracias ¿ya ni más preguntas? pues nada lo dejamos aquí muchísimas gracias mañana comenzamos la acreditación a las 9 os tenés que acreditar todos otra vez gracias aplausos aplausos gracias 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 Gracias.